En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ante el descenso drástico de la temperatura por la entrada del país del Frente Frío Nº 21, Protección Civil del Estado recomienda a la población extremar medidas de prevención, como mantenerse abrigados, bien hidratados con bebidas calientes, tener precaución con las fuentes de calor y poner especial cuidado a niños y adultos mayores. La recomendación para las personas es que eviten los cambios bruscos de temperatura, de estar en el interior, en calor, y salir al exterior sin abrigarse correctamente. Esto puede ocasionar algunas enfermedades en vías respiratorias. Hay que tener especial cuidado en niños y adultos mayores. Recomendó también evitar intoxicaciones por fogatas y braceros, cuyas emanaciones de gases tóxicos afectan directamente a los pulmones y vías respiratorias y puedan llegar a ser fatales. Eviten introducir en el interior de las viviendas anafres o braceros para calentar la vivienda, ya que esto produce monóxido de carbono y puede ocasionar intoxicación y desafortunadamente algún daño en la salud. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que además del intenso frío, para las próximas horas en Michoacán se registren intervalos de chubascos con tormentas fuertes originando el frente frío número 21, por la masa de aire frío asociada al sistema frontal, que mantendrá temperaturas muy bajas en los estados del norte, noroeste, centro y oriente del país. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV.